Dice así Yo le canto este corrido para todos mis amigos Tráileros profesionales que son vilmente explotados En las grandes compañías llamadas corporaciones Sus nombres no les diré porque son cientos o miles Que están sufriendo en silencio Ahí por San Pedro y Long Beach Donde se encuentran los puertos que nos terminan de joder Ahí por Rancho Domínguez está el mero culpable La compañía Jarborriel Donde trabajan mis primos y un servidor de ustedes El frijolito de la sierra Gracias, gracias